La musicalización de algunos poemas del libro Amontonamientos del escritor tabasqueño Níger Madrigal y del capitalino Leonardo Viedo Duarte fueron interpretadas por el grupo Gran Golem en el concierto Fuego Azul ofrecido en la casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer. El ensamble de cuerdas se fusionó con los versos de los poetas en una acción colectiva que el público vacionó en reiteradas ocasiones. El poeta tabasqueño Níger Madrigal mandó saludos desde Tabasco a los asistentes y en agradecimiento al grupo Gran Golem por musicalizar su poesía, les envió de obsequio el libro de poemas Amontonamientos Autografiado. Al término de este recital, la representación del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México a cargo de Oscar Cantón Cetina, entregó reconocimientos a los integrantes del grupo y los felicitó por esta propuesta moderna de fusionar música y poesía.